Hola chicos como están la vez supertodo y miren aquí estamos una vez más de webline survival y bueno pues terminamos con nuestra aventura ese señor aquí en webline y tenemos ataques señores, quemarle durísimo, a ver qué es lo que es ayer me pasaron una foto donde el alijo si da piezas de él de lo que es la pajero y pues vamos a ver si hoy tocamos con suerte de que nos salga una cosa, estamos enviando el pia, mira coño me tocó este lado fino fino, condenado desgraciado perro sucio, vamos a darle con todo esto, me van a morir misoncito, o me tumben el ranchito misoncito con chupi, no me van a tomar nada, preparo, ah no se puede reparar rápido, tenemos más la vida, tenemos VIP señores, vamos al reiki, no, que es eso, mirando es eso, nos llevamos esto, así, así, y este también, lítico, entonces como tenemos VIP le damos aquí y se repara automáticamente, vamos a ver qué es lo que nos toca hoy, ah el cañón de prueba, al 15, 15, bosque seco, bueno está cerca, allá para acá, para acá, tín, 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 ahí, eso tenemos triple, vamos a agarrar esta, al 15, esto, hasta el 15, no me voy a sacrificar tanto porque no tengo mucho, muchos recursos, ni nada por el estilo, no me voy a poner en el Instagram, para todos los personajes, sí, porque es que, no tiene chiste, o sea la vaina es que, matarse es decir, bueno, hasta el 15, obviamente tenemos la misión, la vaina es que, este personaje por ejemplo, me voy a llevar estos sombreros, me faltaría nada más que, yo creo que no me va a faltar muchas cositas, yo creo que estaba guay, ahora vamos a preparar el personaje y no hay morito, bueno, estamos listos, entonces vamos allá, vamos a leer primero el mapa, ya saben, listo, aquí nos va a faltar, creo que una curación, creo, si vamos a llegar hasta la 15, no creo que necesite tanto, de todas maneras, nos llevamos uno, por si acá, no se puede llevar de la otra, pero es que esta vez más confiable, ok, nos vamos para allá, vamos a verificar que ojalá que nos toque del lado izquierdo, cerquita de la parte superior, que no nos toque al lado de la casa de la ciudad, ni mucho menos por allá, en el carajo viejo, perfecto, perfectísimo, está aquí, damos para acá, aquí para acá, y aquí para allá, entonces sí, vamos a ver si nos sale, lo más seguro es que salga, pero es que no sé, porque todo es posible, porque me salga, porque no me salga, cuestión más que todo es suerte, se puede que el, 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 el tropeo es muy bajo, y entonces, hay que esperar a ver que pase, de repente sí me salga uno bueno, porque, coño, tengo el rato pensando que me salga uno, porque no me salga ninguno, ese es el rollo, por ahí se van los tiros, a ver, bueno, como siempre, la suerte no me acompaña, y ya está, coño, pensé que no puedo, bueno, meto los anillos, me quedan los espacios, pero vemos que es así, que mala leche, esto es tener espacio para llevarme los mapas, bueno, el mapa, el mapa no, como para que seco no importa, que chimbo, que chimbo no tiene espacio, ahora que triste, aquí son 20, entonces nos ponemos la ropa, reglamentaria, y la vamos a cazar al leech, que te está llevando muchas cosas, que te llevan muchas armas, super, porque te llevan tantas armas, no, que me estoy llevando, nada de armas, ahí, aceptable, la vaina es que no tengo espacio para llamar a lo demás, es el rollo, y esto no lo puedo dejar, y esto tampoco, y esto, men, tenemos la vía más fácil, vamos, aquí te pido, subimos un pelo, incluso yo creo que podemos hacer hasta la, el, ay, ya me tuve paso, siempre pasa, siempre pasa, siempre pasa, me pone, cogió, de para arriba, lo bueno es que, bueno, menos la furia, se llena un poco más rápido que antes, no sé si a ustedes les pasa, ay, ahí está otra vez, no corresponde, estoy yo, no le metió, ven, que lancé la flecha y no le pegó, eso no puede ser, o sea, que te obligan a, te lo juro a, a lanzar el flechazo, eso es que le di rápido, bueno, ni tan rápido, pero tenía, venía anillos de espíritu, entonces con los anillos de espíritu, de velocidad, no, no me hubiese pasado, para acá, que va, esta vez, que se gasta, así que subí, subí, mala recompensa de aquí, me traje mucha ropa, que no me hubiese traído los anillos, porque para que me lo voy a traer, me parece que me los trae fue por esta, en este caso, pues, para que no me fastidieran los carajos, pero, vamos a ver, por este lado, esto ha sido una mantequilla, si me da bastante experiencia, lo hago, no, por qué bien, 7, 6, 5, no, es tan rata, no, encima los ayudo, porque lo estaban matando, pero este, relajado, tu, 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 los animales no te fastiduen, eso es lo de pinga, salito, eh, DJ, si no pasa nada, fácil, fácil, pero listo, vamos a, oye, yo pensé que me iba a salir una pared, no, bueno, hay gente que tiene un coñazo de, de plan, de, como es que, de mapas de, el alijo, deberían aprovechar a buscar estos, estos mapas, o sea, todas estas piezas, porque, hay, hay, si, coño, que es mi caballo, que es la guía, porque es esta vaina, no, hay que me hago aquí, 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 si, que lo cura, que lo cura, si, que ando de paseo nada más, yo sé que va a tener que gastarme las armaduras, o, no, la juro, van a gastarme, esa, esa cura, que al principio Siempre puedo usar esta, ¿no? Es cierto, también. Usarme esta. Me parece que hay que gastarla. Para los primeros niveles no es tan recomendable, ¿no? ¿O sí? Sí, sí. Vamos a hacer gasto, ¿no? Vamos. Pasó en vueltadela. Y vale, aprovecho el coñazo de perro. Me parece que vamos a poner esto aquí y ya tengo más espacio. Más feliz. Que no me gustan por aquí. No, 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 aquí la. No, 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 no. Aquí la. y aquí no gasto la pistola cuando los los no la gasto hay cuantos los botes y es una huevona cuando tengo ya fue uno en el mercado ya pasa el caos siguiente y el tipo me da el tiro saca la piedra que el arquero me pegue un pepá pero lo que sea que sea con se controló con los verga sigo entre josé y la banda para rapam de perro ok siguiente si me ataca usted lo ataca Mi perro llegó y se puso aquí, dijo a la grandísima esa, pegamos un flechazo, que es sucio el marito, es que me toca morir, huevona, ¿sabes cuánto me quedo? No ha muerto nadie, invictos los bichos, bien, siguiente, esto es una locura aquí, a ver, todavía vienen los bichos, ¿no? Me han medio muerto, ¿no? Me tocan todavía, me he morido, ¿no? No, todavía, mantequilla, ¿no? Mantequilla, ¿no? Mira, manguanguanguang, ¿no? Me quedo que paradita, mantequilla, ¿no? No, estoy usando, ¿qué? Todos los anillos de espíritu, ropa de espíritu, solamente las botas para por mí me muevo de rap, eh, que las nadillas estas, ¿no? Es que estoy dicho, son nada, verga, pero es que ¿por qué, huevo? Molesta que me choque, huevo, ¿qué más pide este tipo? Venga, porque falta un perro, ¿no? Dígalo. O sea, ¿cómo que faltaron, tío? Porque están todos pegados. No, están los tráconos, ¿y la otra vez? Noooo, te soy muriado, me chose. Hola, que hola, ni me dice nada. Creo que es lo que se muere, ya se muere un todo. Un dios plasta de melas. Relajado. Mi necesidad de moverme. Ahora los que faltan, el oso, el oso, eso, todo, todo. Un mercado creo que para uno. Un lobo. Ok, aquí tenemos entonces, en el 10, los arqueros, que es una mierda. Esto si no los pongo a hacer los lob, porque me revientan. Un lobito más. Un de aquí. Estos si son medio fastidiosos. Vamos a darle. Yo ni moverme, ¿no? Está, que yo como que... Bien cuidado. Ay, ¿qué no está aquí? El lobito... Pégasele como un chivo. Eso sí. Sí, pégasele como un chido. Pero he sido un perro. Me va. y te mueve para que el lado te va a morir ¡Diga, diga, 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 maldito! ¡Que pega para reventarte la ropa, que sucio! La segunda ronda de este, si quédale como fue, armado Me risa porque yo ni me muevo Estoy chillando coñazo ahí Ya A ver, seguimos aquí, ¿cómo vamos bien? ¿Cuántos muertos? Ninguno A que le estoy muriendo de hambre Ok, de aquí para allá creo que la higna se pone pelúa Ah, esta es la de los locos, entonces sí tengo que usar esta Y ir cambiándome de arma, porque ya la cosa se pone más carterosa de aquí para allá Vamos siguiente y denle que se empaque, ayúdmelo Es que es ahí, mijo, que es la de la otra puerta por gobierno Esta es la de la otra puerta por gobierno ¿Qué es eso? Ahí mato que es. ¿Qué es eso? No. No. Eso yo solo lo mato. Mira. Le pegan. Pero le pegan más o menos. Pero tampoco es que le pegan. Se ahorra un coñazo de armas ahí. Mira, ¿qué le da ahí a estos bichos? Vamos a ponernos estos para no llevarlo. No. Es que no quiero que me la rompan. Si me cambio la ropa me van a morir los perros. Vale. ¿Dónde estás? Para acá. Mija, 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 mija. Sí. Exactamente. Relaje. No sé si sale. Sí, para que sale. Otra instaladilla. A ver. ... ¿了ís? A ti. A la 17. Estos son los... Oh, chitas estas, ya aquí, coño, yo no quería usar esta, no me contiene que obvio, me falta un nos, un nosito de peluche, venga para acá, yo creo que si me van a ayudar, pero vamos a intentarlo, a ver, 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 a Y aquí ya se acabó la verga, no sé, todavía se puede usar. Eh, siguiente. Nada más, nada más, dale, si mientras podamos avance un pelo, igual don que rompe la ropa. Ok. Aquí para adelante tengo el velocidad, tal. Porque los dos son... Me pueden ayudar, pero es que no quiero que me rompan nada, la ropa esta. Si son fastidios, aquí tengo que ver. Despedirme de ustedes mi género, no me muerran por favor. A no me acercaran ahí para ahí. Si propongo el arma que estoy dejando yo, ¿sí? Siguiente. Yo creo que yo se tiene que ir ahí, ¿no? Me parece que no es nada. Epa, pero ya va. ¡Ay! Es que si no tengo la ropa buena, no tiene chiste, claro, el oso se queda ahí. Pero, ay, qué mala es, ¿no? Este cual será, ¿no? Creo que no sabemos. Esos niveles. 4 y esta. 1. 3. Eso me pongo esto ahí ya. Vamos. Pillion, te mi puro. Ah, mira. Ya me duele todo. Me lo estaba vacilando con el candelabra, montadela, veintiuno, 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 de pan es que el veintiuno es un vacilado, se puede pasar por aquí esta vaina, es chiste el teineo, el chiste. La otra es, este que te completico. Ah, me puedo caer con este, si carajo. Me voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar. Al principio voy a poner con el. Ah, me voy a pagar. No se si te muerde. No se si tu te muerde. Déjeme pasar maldito. Pero por que no dispara perro? Uy! No se que sin ropa, 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 no se que sin ropa. No se que sin ropa, no, porque tu eres rey y no se mi son. Uy! Pues que sin vida? Suerte tengo yo, no miso, ser mentira, es una mentira, diecm. Sue mentira. Que miro rompiera ese ropa asqueroso. Aquí. Hum, vamos a usar. Vamos a usar, es que no me puse los anillos, ves que yo me los traigo y no me los pongo, lo que les estoy diciendo. Si me traigo y no me los pongo. Vamos a hacerlo fíjense, que estoy fíjense. Ayúdame un poquito con todo mi suny, porque si no te explico. Ay nada exploté, me reventa la roba. Se exploté con video, estamos muertos, estamos todos, estamos jugando. Estamos peleando allá abajo, eh. Me salió, me salió, me salió. Me salió, me salió. Me salió, me salió, me salió, me salió. Algo de ropa rápido, eh. No me pendejo, ayúdame, 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 es una técnica de cambiar cerro, ponen pinta de que los animales la van atacando, ¿no? Esto, todo, ¿qué te dicen? Flota, caray, o me reventó, es que no ha reventado mucho, pero se ve bien, aquí está, verga, a ver, aquí, que no me iba a quedar mucho, a ver, si me pueden partir el alma, ya, denle que son pasteles, mis, son, es mentira, pero, pero voy a comer, ayúdame, frenados, frenados, mierda, la verdad es ser rica, es que no me traje otra, voy a hacer con cual, bueno, cuesta, pone like, puedo lanzar los bichos adelante, después cuando se está muriendo, entonces también cambio la ropa, rápido, desde atrás, está el aso, es que pasa, final, fin, 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 nos. Busca arriba, ocuramos, acá, tengamos que sí, siguiente, lo encontramos, lo encontramos, No, 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 no. El último, también me dropa. ¡Viva! ¡Uy! ¡Andera! ¡Qué pida que jodida! ¡Uff! ¡Desga! ¡Me alcanzó! ¡Yo confiado! ¡No! ¡Dando plomo ahí! ¡Erga los indios de mierda! Que no tengo... ...me deja partir. Esto dejaba por lo menos una... ...una bota activa. No sé de ropa. Tiene 5. Un poco. Sí, aquí se me muero de con esto, no importa. Aquí vamos a cambiar esto por esta... ...y ya está. Yo sé que no lo voy a aguantar, pero... Vamos a darle, ¿eh? Vamos a darle, ¿eh? Yo he cambiado el anillo, porque eres un anillo. Un anillo, un anillo. Un anillo con sentido. Vamos. Vamos a pegar todo, porque son una plaza de mierda. Un maquito. Un maquito. ¿Cuál que son? Un no, un maquito. ¿Cuál que son? Un no, un maquito. ¿A dónde va? ¡Mancos! Listo. OK. OK. Aquí, los arcioritos estos podridos. Uy, es que no tengo esta. A ver, no lo meto. Más 7. Ya sale acá un cachito. Yo debo haberla usado. Venga, pegan durísimo. Hay que picar sin marco. Hay que picar sin marco. Listo. Un regalón. No, aquí. No la paso. Con esta ropa. No. Si tuviese un sombrerito serio. ¿Ves? Va a inventar, va. Uy, uy, uy. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Yo lo sé. Yo lo sé. Venga. Venga. Venga, no me dio tiempo. Vale. Está muy burro. Si lo hice pasado, pero... Nada. Es que necesitaba la ropa. De para que necesitaba la ropa. No es poco ni inventa. Uy. Echera de espíritu. Igual como vamos para allá arriba. Necesitaba esto. Esto. Y esto. ¿Cuándo me da? 50. 60. 71. Para que no me fastidien lo demás. Está bien. Está bien. Está bien. No es que no da esto. En el 26. En el 26. A través de velocidad. Aquí está. Eh. Nada mal. No estuvo mal. No estuvo mal. 7000. Casi voy a pasar el nivel. El cañón de pruebas debería. Debería sí o sí darnos el... ¿Cómo se llama esto? Darnos. 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 Experiencia. Ya es que. Aunque sea en espíritu. Deberían de darnos. Experiencia sí o sí. Que al final te dan el recompensa y la vaina. Pero es que. Estás más. Estás pasando una. Una prueba de muchos más. Estás matando muchos bichos. No sé. Eso. Implica que tú. Gastes. No. Que no importa el que hubiera gastado la ropa. Porque. Yo iba con ese son. Igual me rompí. Una ropa que estaba rota ya. La de nivel. Normalito. Esto creo que me va a dar. Bueno. Vamos a ver anuncios. Listo. Vamos a ver. Ay. Tengo la ropa esta nevada. Para ver. Tengo calor suficiente. 1.5. 2.5. 4. Mieeeel. Ya no me poda matar. No me poda tocar. No me poda señalar. Verdad. Me pague un pepazo y muero. Pero más que así. No pasa nada. Repito. Si me congelo la calma. Hermana. A ver. los mapas señores por aquí la vida y no haremos hoy están los mapas excelente que raro que no me estoy quemando no me estoy congelando tengo 4.5 casi 5 pero es raro pero por que me revientas la ropa vale 4.5, con 4.5 no puede y donde están los mapas pues a mi hija pero que pasa pues si quiera no lo pongan no listo vamos para la otra zona bueno voy a repetir esta misma porque así sacamos el mapa de una vez entramos otra vez ya saben que 4.5 no nos congelamos 4.5 es 5 mi colegio vale 9.5 es 10 9.5 es 10 aunque en algunos lugares no hay punto 5 es 9.5 bien que no te den engañar a ver vamos a ver que es lo que es ay ahora si me estoy congelando me engañaron me estafaron ay Dios mío que ha rechazo no por un pelito culo tirador 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 que es que no me cogelo no necesito tu cofe maldita eh vamos que no tengo ropa y con la grandisima que te pasa al mate hasta los monarers en el 0 2 llegamos al sitio vamos a ver aquí no tengo esto aquí vamos a ver esto listo ok coño se pusieron parejito vale no quiero morir este se va a morir no se va a morir no tengo armas de lejos sale con cachito de con cachito de con cachito como este suelto nada señor aquí pero para no le queda más no tengo que estar no es tan importante porque lo vas a perder el chicharrón el chicharrón el chicharrón el chicharrón el chicharrón recupere cuatro de bebida venga perdí 20 y 22 bichas de esta por una niña más 13 claro pero que tengo solamente dos bombas y que ustedes tienen cual voy a romper a ver por ver romper no sé qué no sé qué es un conejo no hay que usted es que yo ok ahora vamos a romper una que esté buena esta era esta ay anda la bomba mi amigo si tenemos espacio a ver a ver a ver que salga algo bueno porque saben y para acá ya convocaron las armas un culo dos placas tres placas en seis lingotes no el lingote son el lingote son el lingote son 6 x 4 20 bien 24 menos está bien bueno terminamos entonces ya está listo me estoy cogiendo todavía ok bueno gracias a lisset que nos dio las fotos pues ya saben ella fue la que me avisó que si podían o sea me certificó que si salían los alijos pero le salió como el mapa número 7 más o menos donde le salió una una pareja en la no de cocina entonces que no está mal coño todavía no pasó el nivel dios pero mañana si estaría listo y bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo denle like suscríbanse no se han suscrito comenten compartan ya llegamos a los nueve mil otra vez y la mochila toda me falta sacarlo del está está bien que tengamos bastantes monedas recuerde que en los mil aquí están 50 de esta y tenemos la del cañón de pruebas que fueron ciento 130 nada mal nueve mil doscientos treinta y seis apunte misiones y cañón de prueba le un gran saludazo pues y hasta luego lo que no 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 no